¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram! ¡Somos Red Coral Argentina! Hola, bienvenidos a la nueva normalidad, pero feliz. Cantar siempre hace bien. 2021. Volvimos con nuevas producciones audiovisuales. No queremos dejarte solo en este tiempo. Estamos para seguir haciéndote compañía. Esperemos que pronto podamos volver a esos abrazos, esos encuentros que añoramos tanto. Con escapandra, con barbijo, con lo que sea. Pero siempre cantamos. Tejiendo canto y esperanza. Te esperamos en YouTube. Somos Red Coral Argentina. Casta, 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 Casta. Tengo la seguridad que una gran parte de nuestro mundo emocional está construido de música, colores, forma y poesía. Sin lugar a dudas, las composiciones musicales se adueñan de nuestro ser como ninguna otra expresión del arte. Impactan en nuestros corazones y se quedan a vivir allí, adueñándose de nuestras emociones. Guardan un misterio que quiero que lo descubramos juntos. Presentamos Así Compuse. La historia de cada obra, el contexto y su proyección. La canción contada por sus hacedores. Así Compuse. Buenas noches, Maestro Hugo. Es un placer para mí y gracias por la invitación. Es la primera vez que me lo preguntan. Mientras busco en mis recuerdos, posiblemente te pueda dar una respuesta. Así como abandoné la carrera de pianista por la atracción irresistible de la dirección de coro y orquesta, también abandoné los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, mi otra gran pasión, por el mismo motivo. Fui un lector apasionado desde niño y la lectura de las poesías, su repetición, su memorización, el enamorarme de los versos. Los versos me dieron siempre la música. La música y gran parte de mis obras están ligadas siempre a las letras. Es difícil el porqué. Es más fácil decir que nunca podré dejar de componer mientras pueda. La composición, como alguien dijo, el Ars Inveniendi, que no es el arte de inventar, sino el arte de encontrar. Y encontramos la música en la música en la lluvia, en el viento, en el canto de los pájaros, en el río, en el mar. Y en mi caso particular también en las poesías. Las hermosas poesías es como que tienen la música en sí mismo. Y entonces no resulta difícil musicalizarlas. He compuesto en forma, no sé si original, no existe la originalidad. Pero también en muchas obras he usado fuentes. Y muchos usaron fuentes. Por eso, como que no se inventa, sino que se encuentra. Cuando fuimos seleccionados para participar del décimo simposio mundial de coros, que organiza la Federación Mundial de Coros, que si alguna oyente no está muy familiarizado, sería como la FIFA en el fútbol para la actividad coral. O sea, es la federación que nuclea a todas las asociaciones nacionales, privadas, públicas, etc., de la música coral, y que organiza una vez cada tres años un simposio que es una especie de fotografía de la actividad coral de ese momento. En el que participan grupos elegidos de los distintos continentes, con un cupo, digamos, en América había dos plazas para viajar. Y, bueno, una de ellas fuimos nosotros, que fuimos a viajar, y otro fue un coro de México, una agrupación en realidad, más pequeña, grupo de cámara, que nos seleccionaron y fuimos para allá. Entonces, dentro del proyecto, presentamos la propuesta de encargar algunas obras, y una de ellas fue La Muerte del Sol, que le encargamos a Alberto, que enseguida accedió muy contento a trabajar para y con nosotros, porque hicimos toda una gestación en conjunto de la obra. Componer con fecha de entrega nunca es sencillo. Y entonces traté de eludir el compromiso, y le ofrecí varias de mis últimas obras, sin estrenar, que se adaptaban a su conjunto. Y él inteligentemente me dice, Maestro, esto que me ofrece, que era religioso en latín y basados en cantos gregorianos, ¿cree que lo representa a usted como compositor argentino en un festival internacional? Y bueno, tuve que decirle que no. Yo hablé con Alberto, le expliqué toda la situación, le propuse, a él le gustó mucho la idea, se tomó un tiempo para pensar en la temática. Yo le había pedido a él que la obra respetara, obviamente, su lenguaje creativo y expresivo, pero que tuviera un arraigo con alguna cuestión cultural local, en una propuesta muy amplia de eso, porque eso podía ir desde lo que hizo él, que ahora hablaremos de eso, hasta, no sé, hasta un aire de chacarera, o sea, también es local. O no sé, hay muchas maneras de representarlo local, pero la idea era llevar a Corea una obra actual, contemporánea, pero que tuviera un arraigo con nuestra cultura en el mayor de los conceptos, digamos. Lo fue volcando en una obra maravillosa que se llama La muerte del sol. Y entonces, como no existe la casualidad, yo acababa de venir del Museo Mitre, donde vi una exposición brillante y dramática sobre los Ineos Selknam, de Tierra del Fuego, que nosotros llamamos ONAS, y yo había traído un libro con documentos y diccionarios y quedé fascinado. Anne Schaftman, una investigadora nacida en Los Ángeles, California, en 1922, murió en París en el 2010, durante muchas décadas investigó en Tierra del Fuego el canto de los indios Selkman. No fue la única, ante aquella, Martín Gusinde y algunos padres salesianos habían hecho lo mismo. Pero ella hizo un trabajo de campo impecable y logró grabar 46 cantos a la última sobreviviente de los indios Selkman, Lola Kiepja. Mi esposa Mabel consiguió el CD en los Estados Unidos. Muy emocionante de esos 46 cantos elegí algunos que tuve que transcribir al pentagrama tarea no siempre fácil porque había definición, perdón, afinación no muy definida, a veces semitonos muy cercanos al cuarto tono, finales como glisando que iban a la nada, pero transcribí varios de esos cantos. Elegí algunos cantos de caza, cantos rituales, cantos guerreros y una canción de cuna inefable. ¡Ala! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ojo, 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 alá, alá, alá. Fascinante la obra, que en el mejor estilo, de alguna forma heredado de todos, todos los que a fin del siglo XIX y principio del siglo XX buscaron en fuentes autóctonas lugares de inspiración y de creación se nutrieron de fuentes originales para crear con su lenguaje contemporáneo de esa época o contemporáneo en el caso de Alberto de nuestra época obras fascinantes y que tienen un carácter muy único y novedoso porque esto de recobrar fuentes tan arcaicas y cruzarlas con lenguajes tan ajenos a esa originalidad, al material original a eso me refiero logran productos que solo son posibles con ese cruce son productos que no son la consecuencia de una evolución histórica en el lenguaje de aquella fuente sino que es una intervención, por decirlo así de un lenguaje sobre otro entonces ahí surge una combinación única y de la mano de un genio como Alberto exquisita a la vez puse mi música, el texto de mi autoría solo hay un pequeño tropo un verso del apocalipsis que dice el sol y el aire se oscurecieron la obra tiene es coro mixto a capela, a ocho voces algunos solos y un doble coro para esto le pedí a Camilo que me diera las características de música cuántica y anotamos pacientemente el registro de cada una de las voces y luego de una planificación de mi trabajo lo volví a llamar y escribí especialmente para su grupo y para los solistas hay un tenor un barítono y una mezzo soprano cuasi contra alto el sol el sol no brillará el sol no brillará sin calor y sin luz el misterio de los siglos silencio silencio de música y poesía silencio de color y de tenor el sol no glida sin calor y sin luz El misterio de los siglos, silencio de música y poesía, silencio de color y de temblor. El misterio de los siglos, silencio de color y de temblor. El misterio de los siglos, silencio de color y de temblor. El misterio de los siglos, silencio de color y de temblor. El misterio de los siglos, silencio de color y de temblor. Alberto, aparte, se tomó no solo el trabajo de estudiar el material con el que iba a componer, o sea, la materia prima con la que él iba a componer, sino también de estudiar al coro. Él tuvo un detalle exacto de quiénes eran los posibles solistas para cantar las partes, los escuchó, les hizo una radiografía y escribió pensando en esas personas que iban a hacer las cosas. O sea, la obra está hecha total, si bien la puede hacer otra agrupación, obviamente, pero en su versión original está hecha totalmente a medida de quiénes iban a interpretar y también de mi gestualidad o de mi pensamiento estético, etc. O sea, es realmente una obra hecha ad hoc en todo sentido. O sea, es realmente una obra hecha y llamada es la 살아edad y llamada es la obra de tabla, y dime, escribirse, El doble coro tiene un coro cantado a boca chiusa y encima un coro de sonistas que hacen solamente consonantes con grisandos en forma gutural muy dramática. Agregue también cantos de pájaros de la Patagonia que también tenía solo el audio y tuve que transcribir. Agregue también cantos de pájaros de la Patagonia que también tenía solo el audio y tuve que transcribir. Y así se conformó esta obra que Camilo estrenó al año siguiente, el 9 de agosto de 2014, en el décimo festival mundial de coros que se hizo en Seúl, Corea. ¡Apocalipsis! 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 Quiero compartir con ustedes a Anne Schapman, la investigadora que logró grabar a Lola Kiepja Los testimonios de los Onas o de los Schapman, ya de los padres salesianos de entonces, son sobrecogedores Les llamaban Onas porque eran muy altos en lengua indígena Que eran muy cariñosos, muy afables, muy serviciales, que perdonaban Y por supuesto cantaban, bailaban Y con semejante clima y el lugar más austral del mundo Fue una obra más fácil que a uno le encarguen composiciones Pero en manos de Camilo y de música cuántica y en ese festival Un regalo que nunca olvidaré ¿América? 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 Amén. 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 La composición que es mitad inspiración y mitad oficio me atrapó para siempre y espero servirla hasta que pueda gracias Camilo, gracias Música Cuántica Gracias Música Gracias Música Gracias Música Gracias Música